La Liga Deportiva de la Mambay dio a conocer las actividades futbolística del 2018 con el arranque para este domingo 5 de julio con el primero Campeonato Experimental de Fútbol Femenino, en la cual participaran seis clubes, SP. Obrero, Independiente FBC, Club Aquidaban, Club Mariscal Estiegarribia, América FC y el DEB, un grado de marzo. La inauguración está prevista para las 2 y 30 horas en el Arena, del Club Esportivo Obrero con el desfile de los equipos participantes y los dos primeros partidos que animaran el Mariscal Estiegarribia e Independiente a segunda hora Esportivo Obrero con América. El encuentro entre Aquidaban vs. un grado de marzo queda para regularizar en otra fecha. En otro orden de información, la Liga de la Mambay fijó como fecha de inicio del Campeonato Oficial Juvenil y Primera 2018 para el 5 de agosto próximo. Uno de los primeros borradores del reglamento y sistema de disputa prevén una llave con 5 equipos que cruzaran con la otra llave de 5 equipos en partidos de ida y vuelta. El que ocupe el primer y segundo lugar de cada llave, disputan una semifinal de ida y vuelta. Los ganadores jugarán la finalísima. Se tendrá un total de 14 fechas. Teniendo en cuenta que la selección de Mambay Sub-19 debe participar en el Campeonato Nacional Interligas, se elaborará un reglamento y sistema de disputa abreviado para la división juvenil.